¡Oh, Dios mío! ¡Tómalo, tómalo, tómalo, tómalo! ¡Tómalo, tómalo, tómalo! ¡Tómalo, tómalo! ¡Tómalo! ¡Tómalo, tómalo! ¡Tómalo, tómalo! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos con tu hogar! Una unción fuerte. ¡Tómalo! ¡Rá, vá, 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 sí! ¡Tómalo, tómalo, 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 tómalo! ¡La doble posión está aquí! ¡Mira cómo están ellos! ¡No me lo toques todavía! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Mira cómo están! ¿Usted está sintiendo lo que aquí? Ven, porque hoy se terminan tus dolores en tu cuerpo. Súbela. Un peso de gloria. Súbamela rápido aquí. No me lo toquen a ellos, please. ¡No me lo toquen a ti! No se lo ponga el manto. No, me le ponga el manto, por favor. ¡Vóngela, lléname, lléname, lléname! Todos dolores de tu cuerpo Declaro que todo espíritu del diablo De insomnio Todo manto de enfermedad Que te quiere tener en la habitación Lo he hecho fuera de tu vida ¡Suéltala! ¡Rápido, muévete! ¡Bócate ahí! ¡Tash! ¡Le dije! ¡Tash! ¡Le dije! ¡Maki, levanta la mano! ¡Mira! ¡Mírame! 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 ¡Ey! ¡Levanta la mano! ¡Tash! ¡Tash! ¡Tengan a todos los jóvenes! ¡Espera acá adelante, please! ¡Tengan a todos los jóvenes! ¡De tu amor! ¡Tengan a todos los jóvenes! ¡Me anda en la camisa, Señor! ¡Qué tal! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Maki, tómalo! ¡Tócala! ¡Ahí está! ¡Dash! Su mano levantada, please Jhonny, ¿está bien? Jhonny, ¿está bien? Lléname, lléname, lléname de tu presencia Lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname de tu voluntad Y lléname, lléname, lléname de tu presencia Lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname de tu voluntad Y lléname, lléname, lléname de tu presencia Lléname, lléname de tu poder Lléname de tu voluntad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Levántelo aquí! ¡Esto es avivamiento! ¡Levántelo! ¡Embriagado y no combino! ¡Esto es avivamiento! ¡Esto es avivamiento! ¡Esto es avivamiento! Te dije una palabra y la voy a desatar aquí. Ha honrado a Dios como un loco en este ministerio y no te va a hacer falta nada. El carro te lo van a sembrar para la universidad. No te va a hacer falta nada. ¡Está ungido! ¡Está ungido! Porque a Dios le agrada cada video que hace. Porque no son para los pastores Giovanni. Son 10 para el Espíritu de Dios. ¡Esto es avivamiento! Lo que estás viendo en tus pastores no es nada. Escucha bien. Lo que estás viendo en tus pastores no es nada. Porque lo tuyo es especial. Vive negado a tu carne. Vive negado a tu deseo. Porque solamente vive para el Espíritu. Ha sembrado en este ministerio. Dame a Jerry y a Sonia, please. Ha sembrado en este ministerio. Nuestro Espíritu. Esfuerzo. Trabajo. Está quieto. Y está tranquilo. Porque no hay gloria sin desierto. El botín llega. Porque llega. Te dice el Espíritu de Dios. He depositado cosas nuevas dentro de ti. Porque te está dejando formar. Oh my God. No. Es que no va a ser el mismo después de esta noche. Porque está provocando. Está provocando la gloria. Y Dios busca personas que provoquen su gloria. Ya no es con la presencia que quiero ir. Ya no es con la presencia. Recibe la doble pulsión. Recibelo. Levántalo. Que se está quemando. No es como tú pastor. Es más para los hijos. No es como tú pastor. No es como tú pastor. Este. Véanlo todo. Porque va a tener una escuela de música. Donde él va a enseñar jóvenes. Yo no sé si él lo habló contigo Espérate, espérate, espérate ¿Qué fue? ¿Qué me está diciendo que quiere dar clases de música? Dile a tu vecino Está en avivamiento Aquí está la gloria Agárrese de lo de la mano Nunca lo había visto así Porque una palabra profética te quebranta Y vas a ser la mejor escuela de esta ciudad Porque te encanta la excelencia Va a tener el piano Va a tener todo el equipo de más No va a invertir dinero Porque todos te lo van a sembrar Porque tú has sembrado esfuerzo y trabajo ¿Están preparados? Todo el sueño de su vida Todo lo que anhelaban Lo que pasa es que llegó el de repente de Dios Estén pendientes de ellos Lo que pasa es que llegó el de repente de Dios Lo que están viendo es el comienzo Que están empezando en esta casa Y no escuchen la crítica Porque a liberación y avivamiento No escuchan la crítica Aquí se ahorra Dios Tosh 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 Prepárate para la guitarra Que Dios le está dando algo nuevo Ahí Uno, dos y tres Tosh Recíbelo Recíbelo Va a haber día que Dios no lo va a dejar dormir Así como lo está embriagando Para mí la graba eso Pasora, mire Esto es sobrenatural Mire el de la batería A todos juntos No son tres Ni cuatro Adoración Tranquila y quieta Que lo que está pasando ahora es momentáneo Lo que está pasando ahora es momentáneo Tranquila Y está quieta Porque viene una lluvia Grande 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 A mí no se me ha olvidado la máquina Que tijeras tiene que sembrar Es que es una empresa De los empresarios De los flyers con excelencia Donde no te va a faltar trabajo Usted lo ven así Esa Levanten toda la mano Esa cabeza está llena de sabiduría Escúchame bien Lo va a dar testimonio Setentidora Dios te va a dar un diseño nuevo Para un flyer Para esta casa Para lo que viene Para el año que viene Los que vinieron enfermos Rápido aquí Rápido, rápido Los que vinieron enfermos esta noche Rápido aquí Lo que vinieron enfermos Lo que vinieron enfermos esta noche Rápido, rápido Recibe tu milagro Recibelo, recibelo, recibelo Recibelo, recibelo Oh my Jesus Hay una unción Con la chaga de Jesús Recibe sanidad Recibe sanidad No ponga la mano a nadie A ese hombre Que se va a levantar Un hombre diferente de ahí El diablo no te va a matar Oh my God Levantamelo otra vez El diablo no lo va a matar A ese hombre Levántalo Suéltalo Yes Hay operaciones en esta noche Dile a tu vecino Estamos en avivamiento Déjalo, déjalo, déjalo Vem Dale más Espíritu Santo Que lo necesita Dale más Estamos en avivamiento Tu vena Tu nervio Le dé una orden A tu cerebro Tu sangre Que empiece ahora A trabajar Y que empiece a funcionar En el nombre de Jesús Declaro vida sobre ti Vida sobre ti Declaro No me la toque No me la toque Su hijo Amigo Usted lo conoce bien O usted sabe Usted lo traje Usted lo trajo Venga señor Sienta la voz Siéntese Lleva Levanta tu mano Amén. El gozo de Jesús, cuánta sequía ha pasado, cuánta sequía ha pasado, cuánto de cien ha pasado. Agarra esta palabra porque hay un comienzo nuevo en tu vida, Dios te quiere apartar, porque hay mucho que tú vas a amamantar, que tú vas a bendecir, porque tú sí sabes lo que pasa en el cielo. Amén. Toca al Espíritu Santo, yo bendigo a esa mano en esta noche, declaro bendición, no te preocupes por esa gente que tú tienes que enviar, ese dinero, esa finanza, Dios te va a bendecir en el nombre poderoso de Jesús, eso es el fuego de Dios que te está tocando. Guau. ¡Wow! ¡Va a ti asunto! ¿Helma, tú la conoces bien a ella? ¿O de mala tuya? ¿Helma, tú la conoces bien a ella? Padre, en esta noche yo oro por la paz de todos. Santifica este pueblo. Santificanos a todo Dios. Que mañana sea un día de victoria, un día de familia. Hay alguien que me está viendo por el internet. Tenía mucho tiempo que no hablaba con esa persona. Mañana va a llegar a tu casa de sorpresa. Se fue por un chisme, por una contienda. Pero yo oro en esta noche para que Dios la ministre. Y tu hija de 21 años, llamada María, va a regresar a tu casa. A comer contigo en la mesa mañana en el nombre poderoso de Jesús. Póngase de pie el dedo y abrace. Aménse, aménse, aménse más que nunca y no se despeguen para nada. Y los que vayan a pelear, los van a pelear juntas. Y escucha, mami, de acuerdo a la dos en todo. Ustedes saben de qué Dios le está hablando. En esta noche se van con un regalo nuevo para su casa. Uno, dos y tres. Tócala. ¡Dash! My Jesus. My Jesus. ¡Qué lindo, Dios! ¿Cómo se llama tu hija, Mayer? Arlin, ven acá, Brice. Arlin, ven acá, abraza a tu mami, por favor. Diga a tus hijas que te abracen tu hija ya. Mi amor, dale un abrazo. Tú, abraza a tu mami. Esto es profético lo que estás haciendo. Abraza a tu mami. Escucha a mami en todo. Tú, abraza a Giovanna. Ella va a representar a tu madre. Porque después de esta noche, tú vas a escuchar a Giovanna. Algo va a pasar. Dios tiene un diseño para ti. Mírame bien. Dale la niña a ella. Ojo. Ojo. Espérate, no la abrace todavía. Dios tiene un diseño para ti. El diablo abocado. Porque tú hace tiempo que estabas supuesta hasta en ese altar adorando a Dios. Mira más sondo lo vos sé. Pero ella va a representar a tu madre en el mundo espiritual. Tú la vas a escuchar. Porque Dios trajo a esa mujer para que sea un ejemplo aquí. La puso en la mano de Toni. Abrázala, por favor. Jocelyn, diga a tu hija que te abrace, please. ¿Ella es tu hija? Mira. ¿Ella es tu hija? ¿Ella no? Yo quiero que alguien me la abrace a ella. Marisa, ven. Wow, wow. Este es profético. Abraza a tu hermana. Mírame. Yo no sé cómo ustedes se llevan. Pero en tu soledad. No la vivas sola. Llámalo a él. Llámame a mí. Llámame a la pastora. Porque lo que Dios va a hacer contigo, él lo va a hacer en esta casa. Él va a representar a tu padre que cuando siempre tenía problemas y quería hablar con papi y no te escuchaba, él te va a escuchar. Porque Dios te ama. Abraza a tu mamá. ¿Qué más me falta aquí? Tú, hija, está aquí. Abraza a tu hija. Abráza. Abraza a tu hija. Abraza a tu hija. Hijo amen a su mami Escuchen a su mami Así es Dios Cuando venimos delante de él Hablar con él, no escucha Él no escucha Ama el ser más querido Que tú tienes, valóralo Cada día, a cada momento A cada segundo, a cada minuto, gózatelo Porque esta vida es corta Y no vamos Catalino, abraza a Mayoni, por favor A el papel del verdadero padre Que le ha hecho falta todo el tiempo Y tú que me estás viendo Mira, esto es tan profético Hay alguien ahí en el internet Dos familias, algo se está rompiendo En tu casa, abraza a tus hijas Ya no pienses en lo que pasó La discusión, todo pasó Porque Dios Es un Dios que hace cosas nuevas Todos los días Ya no vivas regañando a tu hija Porque fracasó Porque metió la pata Ya perdónala Porque Dios te perdonó a ti Ya no le sigas tirando en cara Porque cuando ella se quiera Acercar a ti Tú la alejas, padre Y la vaso a todo Y la mamá A veces pasamos más tiempo Con amigos Con gente por ahí Y no vale la pena Y dejamos nuestro ser humano Que más queremos Que han dado todo por nosotros Escucha a tu mami en todo Escucha a tu mami en todo Escucha a tu mami en todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video